En el colegio y en el instituto toda la vida diciendo te vamos a rebajar a Concejal cuando me preguntaba mal o hacía alguna cosa, pues mira, finalmente Concejal de Segovia con mucho orgullo y con mucha responsabilidad y con muchas ganas de hacer bien las cosas, la verdad. En cuanto a pactos, pues seguimos las directrices del partido a nivel nacional, no entramos en un gobierno si no hemos ganado las elecciones, pero estamos dispuestos a hablar con las listas, sobre todo la lista más votada, para posibles acuerdos puntuales, para favorecer la gobernabilidad de la ciudad. Como coincidimos en Segovia en distintos actos, vinimos el otro día a la universidad y pues hablamos de que teníamos que hablar, pero todavía no se ha producido un encuentro, digamos, formal con el Partido Socialista, con Clara y con Alfonso y con Juan Luis. Depende de la dirección del partido. Lo que sí que está claro es que en Segovia se ha valorado el trabajo que ha hecho UPD durante los últimos años con el tema de caza a Segovia, etc. Y nosotros, en principio, tenemos muchos puntos en común con ellos, pero a nivel nacional es donde tienen que hablar si va a haber integración o no. Nosotros estamos dispuestos no solo a acoger, digamos, a gente de otros partidos, pero no solo de UPD, sino del Partido Popular Desencantados o del Partido Socialista Desencantados. Tenemos mucha gente desencantada en general de la política. Nosotros lo que queremos es, primero, entrar a la diputación para trabajar desde dentro, porque nuestro objetivo es que no haya diputaciones, porque creemos que es duplicidad de administraciones. Creo que se podría gestionar mejor el tema de los pueblos, en este caso en la provincia de Segovia, a través de mancomunidades, a través de otro tipo de gestión, otras herramientas más transparentes que la diputación. Entonces, vamos a ver qué hay en la diputación, vamos a ver qué nos encontramos y, a partir de ahí, si hay que ir con UPD, desde luego que iremos para limpiar un poco los posibles problemas que haya habido con todo lo que se cuenta de Segovia 21, la caja de ahorros de Segovia, etc. Entonces, nosotros apoyaremos las ideas, no las ocurrencias. Entonces, a ese titular, que a lo mejor, insisto, doy el beneficio de la duda, tiene un trabajo detrás que dice, oye, esto es bueno para Segovia, y este dinero que vamos a invertir, pues va a mejorar la calidad de vida de los segovianos. Apoyaremos. Así de primeras, no parece muy loable, pero bueno, muy plausible, pero bueno, dejemos el beneficio de la duda, hablemos, hablemos. A nivel segoviano no lo hemos notado. La gente que está trabajando en Segovia es gente conocida, es gente de aquí, que sabemos lo que hace, sabemos que quieren trabajar por Segovia, y es gente que tiene su trabajo, con lo cual no hemos visto, yo entiendo que la gente sospeche, pero no hemos visto a nadie, absolutamente a nadie, que quiera meterse en política aprovechando el momento. Tendremos que tener cuidado, obviamente, como partido, en que no se, entre comillas, se entienda que no se nos cuele nadie que no queramos. Que sea un partido catalanista, está claro que ya no, que ha nacido en Barcelona en respuesta a la unificación de España, a los problemas que tiene España, pues nos parece bien que esté en Madrid o en Barcelona, a mí prácticamente me da igual, puede funcionar perfectamente. Yo vengo de una ONG que está centralizada en Barcelona, Arquitectos sin Fronteras, y no hemos tenido ningún problema, al revés. Es casi mejor, porque se descentraliza un poco todo. Las primeras son las que entendemos que son fáciles de poner en marcha y que en principio no van a costar dinero al ciudadano, que son como la mejora de la comunicación del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una página web un poco engorrosa, tienen unos newsletters que están bien, pero que no codifican bien la información, con lo cual queremos mejorar la información al ciudadano. Otra cosa importantísima es el PAIS, desatascarlo. Ahora mismo Segovia está paralizada. Queremos saber qué recursos hay, efectivamente, qué podemos utilizar. Qué gastos hay previstos, qué convenios hay previstos, qué problemas judiciales hay previstos, porque no hemos tenido acceso a los soldados españoles, Jerónimo Aliaga, expropiaciones varias, pues no sabemos exactamente en cuántos litigios o convenios o programas están en curso en el ayuntamiento. Entonces sí que querríamos saber exactamente con qué dinero contamos, cuál es la deuda real, porque también es otro problema, como decir los medios muchas veces, cuál es la deuda real del ayuntamiento. Pues se le debe a este por aquí, al gobierno central tanto, a la diputación tanto, a las cajas tanto, cuáles, con qué contamos. Eso es básico una vez que alguien llega a gestionar unos servicios, un dinero y un ayuntamiento, al fin y al cabo. Al final lo que se trata es dar contenido a las distintas infraestructuras que hay en Segovia, con lo cual no entiendo muy bien las críticas, porque la universidad lo que está trayendo, esta universidad especialmente, está trayendo mucha gente de fuera, que eso es un valor para Segovia. Aquí el 70 o el 80% de la gente ya es extranjera, ni siquiera es española, con lo cual se está generando muchísima actividad en Segovia, está dando muchísima riqueza a Segovia, y yo creo que lo que hay que hacer es cuidar a los emprendedores. Pues en este caso, esta universidad yo entiendo que no solo los emprendedores son los alumnos, sino también la dirección, con lo cual esos convenios creo que son muy necesarios. Políticas activas, dudo que sean posibles, a los hechos me remito, pero sí que hay políticas pasivas muy interesantes que se pueden hacer desde el ayuntamiento. De hecho, quien crea empleo no son las instituciones públicas, sino el sector privado al que queremos apoyar. Entonces, pero volvemos a decir lo mismo, si tiene una propuesta interesante y que se nos escapa, oye, hablamos, lo vemos y decidiremos si es bueno o no. No tenemos ningún problema en hablar absolutamente con nadie, pero somos un poco, sí que reacios a gastar dinero en ese sentido, sin unos objetivos claros. Lo que realmente es Ciudadanos, a nivel de Segovia, que es el que conozco 100%, es gente que está cansada de los demás partidos, cansada del bipartidismo, cansada de los problemas que no se resuelven, cansada de las tiranteces y de las herencias recibidas, y todo ese rollo, por hablar mal. Es gente de la sociedad civil, lo que se llama la sociedad civil, con lo cual del IBEX yo no tengo nada que ver, yo tengo mi impresa chiquitita, una SLP y que no va a ningún lado, o sea que no, brutalmente no.